Conozcamos los ataques más impresionantes de la pitón gigante, que te dejarán impresionado. Pitón vs. Cocodrilo Este es el duelo entre dos reptiles muy poderosos. En este clip, podemos ver como una pitón gigante se sumerge en un lago con la intención de enfrentarse a un gran cocodrilo, el cual se encuentra alerta a cualquier amenaza. Sin embargo, la pesada pitón se desplaza por las profundidades del lago. Esta cuenta con la habilidad de poder nadar bajo el agua sin ningún problema, mientras el cocodrilo nada por la superficie, quedando vulnerable ante un ataque desde las profundidades. La pitón espera el momento perfecto para atacar. No se desespera, y cuando cree oportuno, lanza un duro y rápido ataque, por lo que el cocodrilo debe responder con rapidez, realizando un giro y devolviendo el ataque con un feroz mordisco. La lucha entre estos agresivos animales ha comenzado, y el agua se ha convertido en un escenario bastante revuelto y confuso, donde no sabemos quién vencerá en este duelo de vida o muerte, y donde el resultado es una moneda al aire, ya que tanto las pitones como los cocodrilos pueden salir victoriosos. Todo depende de la fuerza, agilidad y hasta la suerte que estos contrincantes tengan para ganar la pelea. En este impresionante video, podemos ver a una pitón gigante tragándose de solo un bocado a un cocodrilo. Al tratarse de un animal tan grande, la digestión de esta comida puede tardar días en procesarse en el cuerpo de la serpiente. Es increíble ver cómo la pitón puede abrir sus fauces con tanta amplitud. Pitón vs. Dragón de Komodo En este enfrentamiento, vemos al lagarto más grande del mundo, el dragón de Komodo, enfrentarse a una pitón gigante en un duelo entre reptiles simplemente fascinante. Todo comienza cuando la pitón busca enrollar su cuerpo contra el rostro de este venenoso animal. Hay que recordar que el dragón de Komodo mata a sus presas inyectando veneno con los dientes. Este veneno libera agentes hipertensivos y anticoagulantes, que hacen que sus contrincantes se desangren fácil y rápidamente. Veamos si la pitón se rinde tan fácilmente. La pitón tiene sujetada la cabeza del dragón sin dejarlo respirar, ejerciendo cada vez más presión sobre su rival, que en cualquier momento puede dejar de luchar por zafarse de semejante técnica de combate. Afortunadamente, el dragón logra salir de aprietos y da vuelta a la pelea, tomando la cabeza de la serpiente por la boca, mientras la pitón realiza bruscos giros para revertir la situación que la tiene en desventaja. Luego de unos intensos minutos de lucha, finalmente la pitón empieza a perder energía, y el dragón está dominando más que nunca, hasta que al final la pitón no puede continuar y el dragón se lleva el premio a casa. Pitón vs. Tejón de la Miel Aquí podemos ver un enfrentamiento bastante interesante. Al inicio observamos a la pitón dominando el encuentro, atrapando e inmovilizando al tejón, el cual intenta desesperadamente zafarse de la trampa que la serpiente le ha tendido, mientras busca asfixiar el cuerpo del animal. Mientras estos dos animales luchan por sobrevivir, un curioso chacal se encuentra expectante a lo que pueda ocurrir, y quizá aprovecharse de la situación, tomando algún bocado del animal que resulte perdedor. Sin embargo, el tejón logra escapar de las fauces de la serpiente, y contra todo pronóstico, inicia su contraataque mordiendo ferozmente a la pitón, mientras los espectadores y el chacal están impactados con lo que está ocurriendo. Mientras el tejón muerde la cola de la larga y pesada serpiente, el chacal intenta morder la cabeza de la misma, por lo que la estresada pitón intenta atacar a ambos contrincantes. Ya la lucha se está convirtiendo en una pelea algo desigual. En un momento, llega otro chacal a la batalla, y se une al club, comenzando a morder al tejón, quien pensaba que los chacales estaban de su lado, pues termina enterándose que estos astutos animales solo desean comida fresca. Luego de una intensa pelea, la gran derrotada aquí es la pitón, quien termina siendo presa de los chacales y el tejón de la miel. Este último intenta adueñarse de la presa, hasta que logra llevar el cuerpo del reptil a lo que parece ser su territorio. Sin embargo, los chacales se quedan muy atentos para robar el alimento. Pitón vs. León En esta serie de videos, observamos diferentes enfrentamientos entre leonas, leones y pitones gigantes. En uno de estos clips, observamos a una leona enfrentarse a una agresiva pitón, la cual se siente acechada por el felino. La leona intenta rodear a la serpiente, buscando despistarla y encontrar algún punto débil donde ésta pueda atacar sin ser víctima de un mordisco letal. Sin embargo, la pitón está extremadamente alerta, y cuando ve la oportunidad, ataca sin piedad a la leona, y luego de un intenso forcejeo, logra la victoria. En este otro clip, tenemos la evidencia de que la pitón no siempre gana. Aquí se encuentran dos leones comiendo lo que parece ser una pitón recién alimentada, la cual sucumbió ante el poder de los reyes de las sabanas. Pitón vs. Leopardo En este video podemos observar a un leopardo que se encuentra curioso al ver como una pitón gigante se encuentra deslizándose por el suelo, por lo que comienza a realizarle algunos rasguños buscando tentar a esta feroz bestia. En solo cuestión de segundos, se puede observar a la serpiente respondiendo al ataque, lanzando mordiscos al aire e inclinando su cuerpo hacia el animal para atraparlo y asfixiarlo. El leopardo pensaba que el duelo no sería tan complicado, pero debe saber que se ha equivocado. Este felino, luego de luchar por su vida, finalmente cede ante la fuerza e inteligencia de la pitón, y no le queda otra opción que rendirse y convertirse en alimento para serpientes. Pitón vs. Tigre En este video observamos un enfrentamiento que a simple vista puede parecernos extraño y desbalanceado. Se encuentran luchando en duelo a muerte una pitón gigante y un tigre, los cuales aprovechan sus fortalezas, la pitón con su gran fuerza y habilidad en todo su cuerpo para enrollar a sus presas hasta asfixiarlas, y el tigre con su potente mordida y garras feroces. Al final, vemos como ambos salen gravemente heridos y le propinan a su contrincante duros ataques, de los cuales vemos poco probable que se puedan recuperar. ¿Podemos decir que hubo un empate? ¿Qué opinas? ¿Cuál enfrentamiento te impactó más? Te leo en comentarios. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, dale al botón de me gusta y comparte con todos tus amigos. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, ya que estamos subiendo contenido constantemente. Ya será hasta la próxima. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Gracias por ver el video.